Estamos ante una película inusual. Después de dirigir Aterrados, Demian Rukna regresa al cine con Cuando acecha la maldad. Bienvenidos a un nuevo video terroríficos. El día de hoy hablaremos de esta película que está causando todo tipo de reacciones en redes sociales. Una película de terror argentina llamada Cuando acecha la maldad. Pero antes de continuar con el video, los invito a suscribirse al canal y a seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok donde estoy subiendo mucho más contenido de terror y también de cine. Recuerden que en las críticas de cine de este canal primero hablamos de la película sin spoilers y después con spoilers platicamos el final de la misma cinta. Así que hablemos de esta película que tuvo su momento más brillante en el festival de Sithjets donde se llevó el premio a mejor película y eso marcó un hito histórico al ser la primera producción latinoamericana en lograrlo. Además, su primer contacto con el público mexicano fue en el festival de terror Mórbido, donde no solamente agotó las entradas, sino que también fue galardonada como mejor película. Y la pregunta es de qué trata cuando acecha la maldad. Antes que nada tienes que ir con la mente abierta para ver esta película porque nos sitúa en un remoto pueblo argentino. Allí dos hermanos, Pedro y Jaime, encuentran un cuerpo desmembrado en medio del campo y tras investigar descubren que se debe a que en el pueblo hay un endemoniado, o como ellos le dicen, un envichado. De acuerdo con la trama de la película, los endemoniados o envichados son personas que sirven como vehículos o como una incubadora del nacimiento de un demonio. Cuando estos dos hermanos buscan deshacerse del endemoniado del pueblo, desatan la maldad y el horror en aquel lugar. Así que hablemos sin spoilers de lo bueno y lo malo de esta película y posteriormente hablemos del final con spoilers. Debo decir que lo que me gustó de esta película es por supuesto su narrativa consecutiva y a esto me refiero a que se trata de una narrativa como lo hemos platicado en este mismo canal, que no te regala toda la trama desde el principio. De hecho, es de esas películas que te obligan a estar atento a la trama, a entenderla, escudriñarla e incluso meditarla para que tú mismo te vayas percatando de qué es lo que está sucediendo. De esa manera es una película que no te regala nada. Es una película que no se va a detener a explicarte todo más que en determinadas ocasiones donde sí es necesario. Fue más de una vez donde yo estuve preguntándome qué es lo que estaba sucediendo en pantalla y eso exigía que yo pusiera un extra de mi atención. De tal manera que si no eres argentino y si no estás inmerso en las tradiciones o en la mística de ciertos pueblos argentinos, eso te va a obligar a que prestes especial atención para entender qué es los peligros o cuáles son las amenazas que están enfrentando los personajes que están situados en este pueblo. Específicamente la película nos pone en los zapatos de estos dos hermanos, Pedro y Jaime, quienes pues descubren este endemoniado y tú si no eres argentino no vas a entender varios de esos términos, pero los vas a ir comprendiendo conforme la trama avanza. Se trata de un misterio que se va deshilando con lentitud, pero no necesariamente eso como un atributo malo, sino más bien como un atributo que es necesario para que tú te mantengas interesado en la historia, qué es lo que va a seguir y cuáles son las consecuencias que las acciones que toman los protagonistas tienen en pantalla. Debo decir que la película está totalmente llena de supersticiones, está llena de mística y es una película a la que tú tienes que ir con la mente abierta. Es así que no encontramos como tal una oposición científica, no encontramos como una explicación a lo que estamos viendo y debemos de ir a esta película como si estuviéramos viendo una fábula o una leyenda y es que muchas de las acciones, muchas de las cosas que se cuentan en la película se dan por sentado en la lógica de la propia película. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si buscas una película que esté más apegado al realismo o que sea muy realista no lo vas a encontrar, no va a haber mucha lógica estricta como tal en cierto sentido estricto, pero vas a encontrar una película que está moviéndose bajo un marco místico. Si pudiéramos catalogarla dentro de los subgéneros del cine de terror, está en el subgénero del cine de posesión y dentro de ese subgénero vemos que hay películas que se desarrollan con mucha lentitud para explicar los hechos. Esta película es todo lo contrario, es una película que va en constante caos, en un caos que va en aumento y que su ritmo no es pausado en el sentido de que están sucediendo todo el tiempo cosas, cosas que si bien no te explican al 100 lo que está sucediendo, si te meten como en una cierta dinámica de terror en la que tú sientes que todo, todo se está desvaneciendo y todo está perdido. En cuanto a la técnica debo decir que es una película que destaca tanto en la fotografía como en los efectos especiales. Vaya qué buenos efectos tiene esta película es de esos ejemplos que siempre hemos hablado aquí de que ojalá que las películas usen menos CGI y que se decanten más por el maquillaje y por este tipo de efectos que tú los ves en pantalla y se ven más realistas, más palpables. Y tomando un poco de una de las virtudes que dije que era una película muy mística, creo que destaco mucho que haya construido sobre sí misma, sobre esta trama, una serie de reglas que la propia película establece y que son reglas que se definen respecto al endemoniado. Es así que la película nos dice que la primera regla es que no utilices luz eléctrica con los endemoniados, que no estés cerca de los animales, que no llevas nada que haya estado cerca de un endemoniado, que no los lastimes y que nunca tampoco los llames por su nombre. Las dos restantes reglas es que nunca les dispares con armas de fuego y que la séptima por supuesto no olvides las reglas. La película aunque es del subgénero de posesión demoníaca en cierto sentido se siente como que coquetea con el subgénero de zombies porque el endemoniado parece que contagia a los demás y se desata el caos en el pueblo y así sucesivamente tú vas viendo la dinámica de nuestros personajes, de nuestros protagonistas, queriendo respetar y no romper ninguna de estas siete reglas. Bueno y qué es lo malo, el elenco de esta película está conformado por Ezequiel Rodríguez, Demian Solomón, Silvina Zabater y Emilio Vodanovich, pero no todos los que salen en pantalla destacan por sus actuaciones. Hay escenas que son espléndidas en cuanto a actuaciones, pero hay escenas que de verdad se caen, pierden mucha calidad por las actuaciones y por supuesto el hilo de la narrativa que yo había ensalzado mucho en lo bueno de esta película se pierde por completo, se corta por completo y tú pierdes la concentración debido a que las actuaciones en ciertas escenas son muy pobres y eso debido a que hay ciertos actores que no dan el ancho en la película y me parece que hay unos que son más bien primerizos. También en cuanto a la técnica, si tú eres un cinéfilo que es muy quisquilloso, que pone atención a los planos, a los cortes, hay muchos pero muchos errores de edición, muchos errores de continuidad que también te rompen el cuento, te rompen la historia y que no son pequeños detalles sino que de verdad a veces hay errores grotescos como cambios de ropa en los que pues en una escena tienen la ropa acomodada de una forma y en otra escena otra ropa o incluso acomodada de otra manera. Pero si tú no eres un cinéfilo muy quisquilloso en eso pues puedes pasarlo por alto. La otra cosa mala es su final pero eso lo voy a dejar para cuando ahorita que hablemos de spoilers así que vamos con la recomendación de esta película y quiero decir que si tú eres un cinéfilo que es amante del cine de terror yo le doy una recomendación a cuando has hecha la maldad de 4 de 5 es decir una película buena que va a ser un gran ejemplo de cómo hacer cine de terror de posición dándole un giro fresco y por supuesto añadiendolo al catálogo de este subgénero y por supuesto también de la categoría latinoamericana que ciertamente también está empezando a destacar en este tipo de cine. Mientras que si no te gusta el cine de terror o no conoces mucho yo le doy una recomendación de 3.5 sobre 5 es decir una película casi buena porque necesita atención necesita paciencia esta película y si tú eres un cinéfilo que se desespera mucho que no le tiene paciencia a las películas y que solamente quiere ver sustos o cine muy comercial no te la vas a pasar también aunque por supuesto debido a su calidad es una película inolvidable que queda ahí para el anecdotario y hablemos del final de la película en el que yo considero que es una falla porque no nos explican bien qué es lo que pasó si nos dieron las reglas ya nos dieron un poco de luz acerca de los endemoniados pero bajo toda esta mística bajo todo este esoterismo de la película nunca nos explican cuál es el propósito de este demonio porque poseyó a la persona que había poseído en el pueblo hacia dónde se dirige cómo es que se expande hay otros endemoniados en el mundo no nos los dicen creo que la película en ese sentido es impositiva es una película que te dice así son las cosas y así las tienes que aceptar porque como dije tienes que ir con la mente abierta a aceptar las concesiones de la propia película pero no hay una explicación realmente y eso pierde sentido en el hecho de que no te enteras cuál es el motivo o la razón de todo lo que está pasando y te quedas con un sabor de que es una película sobre caos es una película en la que todo se pierde hay gente que muere hay gente que pierde la vida los animales atacan a la gente pero por qué dónde está también la oposición científica cómo explican esto científicamente las personas no hay una oposición siquiera que sea un contrapeso a esto tampoco vemos la presencia de la iglesia se nos dice que la iglesia ya murió y que se acabó todo pero solamente como en una o dos escenas hablan de eso la mayoría de la película es más bien confusa y por supuesto considero que el final es un error porque no ata los cabos y más bien los deja abiertos no siempre es necesario que una película no se explique todo ni que una película ate los cabos pero sí que nos dé cierta luz que explique a sí mismo el universo en el que se está desarrollando ciertamente esta película no nos explica el universo en el que se está desarrollando pero bueno cinefilos esa fue mi opinión dejen en los comentarios qué tal les pareció la película y por supuesto suscríbanse al canal y dejen su me gusta si este vídeo les gustó porque estaré subiendo más críticas de terror como estas y también vídeos especiales de las historias reales de sus películas favoritas recuerden seguirme en mis redes sociales y activar la campanita para no perderse de ningún contenido yo soy carlos pero ustedes pueden llamarme chars y en este canal se respira el cine y el terror